Buenos días, 12 de noche, soy AdelanSV y aquí estamos en mi mundo de Minecraft Y bueno, voy a enseñaros un poquito novedades y avances y esas cosas Bueno, como veis, ya estamos bastante bajos, estamos en la capa 20 me parece que es Y... Menos mal que teníamos la TNT e hicimos, la verdad que... Que lo hicimos bastante... avanzamos bastante gracias a ella porque si no... Y ya os digo, ya estamos en los niveles ya de conseguir diamantes y tal Y aquí ya lo vamos a minar todo Como veis, hierro, diamantes, esmeralda, ya veis, esmeralda, oro Y bueno, la poción de Geales porque ya estoy preparando la trampa de la bruja, ¿vale? Voy a basarme en el modelo del Ridge, ¿vale? Porque está muy chula y la verdad que mola Mola bastante Estos cuadrantes de aquí, este, el de aquí y el de este lado Está todo ya inundado, ¿vale? Todo ya tiene agua, miren como tengo la pala de quitar la Dirt Que por cierto, aquí me he dejado una pequeña islilla que hay que quitar Y ya están saliendo ya la... Brujas, ya están saliendo brujas He tenido que cambiar la dificultad del server a hard, ¿vale? Nosotros normalmente jugamos en normal Pero lo he tenido que cambiar a hard porque en normal no me salían No sé si es que es así o... No sé Y no salían, ¿no? Y nada, cuando tengamos esta parte de aquí Lo que pasa es que esto lo hacemos cuando nos aburrimos el tema del mirado y eso Y... Mirad, ahí están spawneando Lo que vienen siendo Creepers Que en teoría no deberían de aparecer bichos ahí Pero... Es porque... Tiene... Eh... ¿Qué hace, Yonki? Quiere morir ya Copón Es porque hay aquí bloques De que pueden espanolir a los monstruos normales Y como cuando... Si por ejemplo aquí Puede salir un monstruo A ciertos bloques también puede aparecer Entonces... Eh... Esto de la witch Solamente pueden aparecer witch Pero... Como aquí por ejemplo Pueden aparecer esqueletos y tal Pues pueden spawnear arriba Es un algoritmo de no sé qué Algoritmo de la... De los mobs Cosa chunga rara Y no hay más Y nada Esto ya pues eso Eh... Miradme a ver exactamente como es el tema Esto va a ser un... Un suelo que se va a mover ¿Vale? Va a hacer así Pim, pam Cuando apare... Apawnean ¿Vale? Con los tree wild Creo que es No... No he terminado de ver el vídeo y tal Pero bueno Me imagino que será algo así Unos tree wild Que activen el... El switch del suelo Para que pim, pam Lo harán rápido Y entonces caerán los... Los mobs Lo que viene siendo Las brujas ¿Vale? Y luego aquí abajo Pues... Lo más seguro es que... Eh... Hagamos un sistema de hoppers O algo así De por caída Se van a morir por caída Y... Lo recojamos en un hopper Y lo... Eh... Almacenemos O tengamos aquí un pequeño almacén Pequeñito Que no sé cómo lo voy a hacer Por cierto No sé si hacer un... Si haré una esfera O algo así No sé Y... Con eso pues Lo haremos Mmm... Literalmente Y... Bueno Pues básicamente Esto era la novedad O sea La novedad es que os puedo enseñar Es que no hay más Hemos estado minando Como unos putos Descerebraos Y... Nada Luego aparte Pues esto Consigue un buen pico Eh... Porque claro Esto Llega un momento Que no se puede reparar Entonces Pues bueno Ya claro Ya hemos Estado por las cuevas Y tal Y hemos conseguido Bastante diamante Para las herramientas Y cuando tenemos TNT Pues lo usábamos Estaba claro Porque si no GL El beacon este Está ahí Aún porque Lo tenéis que mover para allá Por cierto Pero bueno No pasa nada Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego